Hola que tal, como estan? Bienvenidos a otro video y bueno pues ahora estamos probando el micrófono vale, esta es una prueba con el Rode NTG para teléfonos celulares, bueno también es para cámaras pero ahorita lo estamos probando de esta forma, lo estoy monitoreando pero realmente tengo que estar bueno yo siento que tengo que estar muy cerca del micrófono para que, bueno pues por lo menos para que el monitoreo que yo tengo de los audífonos esté cerca, vale, lo tengo en 11 de ganancia así que bueno faltaría ver que tal suena, así que vamos a echarnos una partida y no solo eso sino también aparte, le voy a decir al DASA que este, a ver le voy a decir que me marque también para ver que tal se escucha en la parte de atrás por así decirlo, que sería este, como se llama que sería el background del teléfono, bueno si no de todas formas ahorita si nos marca pues ya, ya lo checamos ojo wey, este teléfono, perdón, este micrófono está diseñado para cámaras pero lo puedes conectar vía USB-C a tu teléfono o también lo puedes, de hecho voy a escoger a este wey porque siento que está muy nerfeado ya el mamute, es muy fuerte pero siento que está nerfeado así que este, pero bueno, aquí estamos hablando del micrófono, así que vamos a ver que, vamos a ver que tal se escucha vamos a ver que tal se escucha, este, lo tengo sobre un tripié Manfrotto chiquito, el Pixi 2 cabe destacar que vas a necesitar un adaptador para poderlo conectar al tripié, este, es un adaptador de tres cuartos a cuatro tercios, realmente no, no sé mucho, pero bueno es un adaptador wey, yo tengo demasiados adaptadores wey, créanme wey que, y nada más que vuelva a tener dinero me vuelvo a hacer de un chingo de adaptadores, tornillos, pernos, no mami wey, para cámaras, amo todo ese tipo de cosas wey y decirles que, que micrófonos como este es preferible que lo utilicen de capturadora o sea que tengan computadora, capturadora y lo que vayan a capturar es muy bueno sin embargo, le sacarían mucho, mucho, mucho más provecho si ustedes, este, como se llama si ustedes como se llama si ustedes hacen esto, a que si lo conectan directamente a su teléfono porque wey, porque este, este micrófono y cualquier otro que sea built in en cuanto a en cuanto a este, como se llama, en cuanto a en cuanto a este, como se llama, en cuanto a ay Diosito, en cuanto a videojuegos, por ejemplo de celular tiene, tiene un, tiene un problema tiene, tiene un, un gran problema y el problemísima que tiene es que está diseñado, bueno pues obviamente está diseñado para cámaras y está diseñado para para solamente captar audio, ese es porque, para eso es el micrófono el problema de los juegos es que no, no está optimizado para, obviamente para teléfonos celulares y mucho menos para lo que es, lo que son videojuegos entonces, cuál es el problema que juegos como este, como Call of Duty Mobile, como como este wey me lo va a chingar wey se me lo chingó, se me lo chingó y nada más porque vino ese puto wey si no, si no se me lo chingaba wey, este entonces en en juegos como este, como perdón, creo que le di un putazo al micrófono en equipos como este en equipo, digo en en juegos como este, como Call of Duty Mobile, como otros juegos donde puedes regular, donde puedes modular el audio del del juego, está bien sirve, funciona funciona súper bien pero, 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 pero en en, en este, como se llama en, me van a matar pero lo que es en juegos como Clash Royale, Clash of Clans en juegos donde no puedes regular el, el sonido el volumen del juego ni la música, ni efectos ni nada de eso realmente no te va a funcionar wey, o sea, realmente si te lo, te lo estoy diciendo no te va a funcionar el, el el micrófono porque porque es un, es un micrófono que que si capta muy, muy bien la voz si tiene, si tiene un, un muy buen rango el problema es que bueno, pues obviamente este el, el problema es que en esos, en esos equipos no se puede no se puede regular el, el volumen entonces se va a escuchar súper saturado el volumen que tengas tú se va a escuchar súper saturado el volumen y no mames wey, me acaban wey tío me estoy riendo de nervios wey me acaban de lanzar una almohada wey fuck no mames neta, neta se los juro me acaban de lanzar una almohada wey Dios mame este bueno, el caso es wey de que necesitan necesitan este como se llama necesitan jugar juegos que que tengan regulación de volumen si no la neta es que se los van a se va a sobresaturar el volumen y el volumen del juego va a estar súper alto y el volumen de el micrófono no, del micrófono lo van a tener que subir yo por ejemplo ahorita estoy digamos regulando mi estoy perdón estoy este como se llama estoy este según monitoreando mi mi volumen del micrófono pero realmente no no escucho no escucho mucho wey o sea para ser honestos no estoy escuchando mucho eh escucho lo básico wey no está chido y perdón mi compadre perdón por robarte tus cinco moneditas justo con estas cuatro ya chingamos este este wey si me lo chingo este wey también me lo chingo silby bueno silby ya en su en su etapa en su etapa chida wey es bueno wey es bueno es bueno silby pero evoluciona rápido sin embargo yo sigo sintiendo el mamut que 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 sigue que sigue estando bien ah fue acá me había espantado te dije te dije este wey te acabo de escribir yo también estoy acabando no yo no estoy acabando partida wey me están partiendo la madre pero casi wey wey la tortuga o la planta la planta no mami 14 wey escucho bien 14 bajas y 7 asistencias wey y me acaban de dar 3 likes como 3 likes wey las personas pueden darte like wey ah no mames neta si wey tipo no mames wey jugaste chingón te doy un like orale wey no 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 me maté no me maté no me maté ay híjole puta madre me mato wey traía 33 monedas wey pero es que ya estaba a punto de morir wey es que wey hay uno de mi equipo nos faltan 4 minutos wey y hay uno de mi equipo que no ha evolucionado nada wey repórtalo wey no porque el wey si esta jugando wey osea el wey si esta jugando el wey si esta moviendo wey pues no se wey pero nada mas ay el pinche chorizo wey mínimo ya debería estar en la segunda fase no en la en la primera wey en la primera wey porque ya te ya te dije que el no se wey ya te dije que el mamut esta el mamut esta el mamut tarda un chingo en en este en evolucionar wey el mamut wey tarda un chingo en evolucionar el mamut ya ya yo porque traigo a silby wey y este wey me mató wey no mami es el que parece como dragoncito wey parece como que no es el chorizo es el es el no 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 es el chorizo es el dragón morado wey que tiene o no se wey que tiene como cabeza rara wey a ver a ver ahora 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 ¿te tiene una estrella en la cabeza? ah creo que si wey a ver ahorita te digo el que parece tiburón andale ese wey hijo de su puta madre wey si el garchon esta 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 chingo ya me volvió a matar wey es que no wey de mi equipo wey no se no se que chingados hacen wey si hace rato también me tocó wey reportear todos porque no mames wey los 4 wey mira se guardan las partidas ahorita ahorita te voy a decir mis pinches ya wey el equipo el equipo abandonó wey del otro si wey ah no mames wey si si le siguen sacando 400 puntos wey mira andaba con el Zair ahora wey no 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 no